ocurrió en la provincia de Córdoba, tomamos contacto con Belén Bianchi. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariana, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Así es, es una noticia de último momento, exclusiva también, y se trata de un intento de secuestro, Mariana. Sucedió aquí en Villa Carlos Paz. Estamos justamente en el barrio donde ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana cuando una niña, podemos decir una niña, porque tiene 11 años, venía caminando hacia el Instituto de Inglés, que justamente está aquí atrás mío, y para que veas, Mariana, te voy a mostrar, voy a girar la cámara, esta es la cuadra donde venía caminando ella. Vive a tres cuadras nada más del colegio. Venía caminando por esta cuadra cuando un auto negro se acerca a ella e inmediatamente intenta subirla, empieza a forzajear justamente con ella para meterla dentro del auto. Esta niña de 11 años en ese momento, por supuesto, empieza a empujar al hombre, empieza a gritar, plena luz del día, 10 y media de la mañana. Esto generó alboroto en el barrio e hizo que estas personas se fueran. Pero fue un intento de secuestro y podríamos estar contando otra realidad, Mariana. Y lamentablemente en una ciudad que podemos decir que es chica, Villa Carlos Paz, esta zona, para que tengas en referencia, estamos a dos cuadras de la aerosilla y a media cuadra del famoso entretenimiento de la Casa de Cáscar, ¿no? De casa. Una zona muy transitada. Muy transitada. Belén, vamos a desarrollar un poco para entender. Todo esto ocurre a plena luz del día, al mediodía, la nena iba caminando sola, de pronto vos contás, la borda llega a un auto de color negro y personas que intentan llevársela y en el forcejeo grita y bueno, sale el resto de la gente y ella puede escapar. ¿Alguien dio algún aviso previo de un auto merodeando algún tipo de denuncia previa que hubo de algún tipo? Porque la verdad que vos decís, es un lugar hiper concurrido, pero en Carlos Paz, como suele pasar, se conocen entre todos. ¿Alguien había hecho algún tipo de denuncia previa o algo que este auto estaba merodeando en la zona? No en esta ocasión, Mariana, pero sí anteriormente, años pasados, estamos hablando de tres, cuatro años atrás, se dio la misma situación en la misma zona y también en ese momento hablaban de un vehículo negro. No se sabe exactamente si estamos hablando de las mismas personas, de la misma situación, pero sí de este hecho, ¿no? De que o estas personas ya venían estudiando el camino de esta niña que, como te digo, vivía a tres cuadras del colegio, una ciudad que en cierta forma podemos decir que es un pueblo también, ¿no? Por esta cuestión de que uno se puede llegar a manejar y ir caminando al colegio, ¿no? Pero por suerte también esta situación de que la nena puede en ese momento gritar, puede tener la fuerza también de zafar, ¿no? Con estas personas que intentaban secuestrarla. Y ella, Belén, ¿y ella posteriormente qué cuenta? Sí, Mariana. Cuando empieza el forcejeo y después puede zafar e irse, ¿contó si estas personas le dijeron algo, si le habían gritado algo? ¿Qué contó? Mirá, hasta el momento, Mariana, nosotros llegamos una o dos horas después e intentamos hablar con la madre. Estaba muy asustada tanto la madre como la niña, haciendo también la denuncia. Pero sí lo que decía la nena es que no quisieron robarle. Porque la madre lo que le pregunta es, ¿intentaron sacarte la mochila como para saber cuál era la situación, no? Y la nena lo que cuenta es que venía con el celular en la mano y la mochila que tenía, en cierta forma, fácil acceso para la persona, sí es que intentaba robarle. Pero, sin embargo, ella cuenta que la agarran de los dos brazos, haciendo fuerza para meterla en un vehículo y que estaban medianamente apurados, ¿no? Por hacer, por tratar de meterla al auto. O sea que de este episodio, de este tipo, hacía tres, cuatro años, decís, no ocurría ahí en la zona de Carlos Paz, pero que sí tiene algo en común con ese episodio que también en su momento se denunció que era un auto negro el que había abordado a una nena. Pero bueno, estamos hablando hace tres, cuatro años. Exactamente, Mariana. Estamos hablando también de situaciones que se están estudiando. Fíjate que estas personas están pasando siempre alrededor de lugares concurridos por chicos de esta edad, de 11 o 12 años, como colegios, institutos de inglés. En este caso hay un colegio acá atrás y al lado del colegio está el Instituto de Inglés. O sea, son estudios que se están haciendo a la redonda de los lugares donde transcurren adolescentes o niños, ¿no? Recién estaban unas adolescentes justamente afuera del colegio y la había consultado por esta situación, a lo que me dijeron que ya se estaban pasando este mensaje en difusión los padres para tener más atención, ¿no? Más que nada en la misma zona. Belén, ¿cómo te va? Carlos te saluda. Te quería preguntar, ¿sabés? ¿Has podido hablar con la policía? ¿Tienen algún tipo de hipótesis? Y otra pregunta más te quiero hacer. ¿No hay ningún tipo de conflicto? Porque yo recuerdo en un caso de Córdoba también, ¿no hay ningún tipo de conflicto por afuera de la escuela? No estoy echando culpas, digo. ¿No hay un conflicto entre las familias? ¿No hay un conflicto que tenga que ver intrafamiliar en esto? Carlos, buenas tardes. No, mirá, como dijimos recién, es información totalmente exclusiva, incluso no ha salido en otro medio. Tuvimos la oportunidad hoy de estar en ese momento hablando con la madre minutos nada más. Sí, lo que nos dijo rápidamente es esto, ¿no? Que estaba en shock, que sí, ya había escuchado años anteriores de esta situación, pero que uno nunca se va a imaginar que justamente vaya a pasarle no a tu hijo, su hijo o cualquier... Bien, absolutamente, y menos en estas circunstancias. Yo lo voy a decirlo en este contexto... Total, pero... Y en un lugar, como te digo, Mariana, reitero nuevamente, sí. Pero hagamos una cosa, mostranos por favor el recorrido que hizo la nena para entender también de algo que señalás, que quienes fuimos a Carlos Paz, lo conocemos a Carlos Paz en circunstancias de turismo, de mucha gente, pero después Carlos Paz recupera la vida habitual de la gente que vive en Carlos Paz y que, insisto, se conocen entre todos. Vos estás ahí, ¿dónde exactamente ocurre el abordaje de este auto negro y dónde quieren llevarse a la nena de 11 años? Mirá, Mariana, estoy caminando justamente para mostrarte el recorrido. Recién donde estaba parada estaba aproximadamente media cuadra, podemos decir, del colegio. Este recorrido que estoy haciendo yo ahora es el que hacía la nena para venir justamente al colegio o al Instituto de Inglés. El intento de secuestro, lo que por lo menos nos dijo la madre, fue que fue en esta cuadra exactamente. Ahí atrás van a ver ustedes que está Cásper, la famosa casa de Cásper, un lugar muy turístico en Villa Carlos Paz, y fue exactamente acá. No sabemos bien indicar cuál fue la vereda, Mariana, porque, como te digo, fue justo en el contexto que la agarramos, un momento de shock, donde estaban haciendo la denuncia, pero fue exactamente en esta cuadra. En la próxima esquina, la que ven ustedes allí a 100 metros, ahí a media cuadra vive esta familia con esta niña de 11 años. Acá está la casa de Cásper, muy famosa reclamo en Villa Carlos Paz, una calle que es transitada, y si giramos la cámara, estamos a tan solo una cuadra de lo que es el colegio. Nada más. Claro. Hablamos de dos cuadras y media aproximadamente. O sea, no había nada. Bueno, Belén, gracias por mostrarnos, sobre todo, porque estamos en vivo, en Carlos Paz, desde Carlos Paz con Belén Bianchi a las 3 y 10 de la tarde. Esto ocurrió al mediodía, hace muy poquito tiempo, y preocupa allí en toda la zona de Carlos Paz, porque era un episodio que por lo menos no había ocurrido en los últimos tres años. Gracias, Belén. Ya volvemos allí con vos. Gracias a ustedes.